Lo último. ¿Qué es eso de que no vienes el fin de semana? Os llamo si voy a casa de alguno. Bueno, ¿nos vemos? Llama, ¿eh? Y tú cuídate. Va a estar bien, ya verás. Debió estudiar Derecho, tiene muchas más salidas. Tengo el coche aquí en el parking. ¿Y de lo tuyo se sabe algo ya? En estos días. ¿Te parece que tomemos un café antes de marchar? ¿Otro día? Vale. Bueno. Chao. Chao, chao.